Muchas veces yo he reconocido al gobierno de Sebastián Piñera la gran gestión que han hecho con el tema de la pandemia desde el principio. Fueron muy previsores, hicieron cuarentenas controladas, lo cual fue muy bueno porque países que hicieron cuarentenas totales desde un comienzo de la pandemia hoy día es tan peor que Chile, como por ejemplo el caso de nuestros vecinos de Argentina, que se encerraron 170 días completos y al final tienen un desastre con la pandemia peor que cualquier otro país. Se demostró que la solución para controlar la pandemia no era el confinamiento absoluto, sino que fue el confinamiento parcial como lo hicieron en este gobierno. También yo he mencionado muchas veces que yo admiro la capacidad de gestión que tuvo el gobierno Sebastián Piñera a través de su ministro Mañalich en su momento por la gestión de compra de todas las vacunas que hoy día Chile, gracias a Dios y afortunadamente, no tiene que estar lamentando, como en otros países de Latinoamérica, el hecho de no tener vacunas. Tenemos vacunas de sobra, se hizo una gestión maravillosa y la gestión de vacunación fue espectacular. Y por otra parte, yo también estuve muy de acuerdo cuando el ministro Mañalich hizo las gestiones para arrendar el espacio riesgo y poner camas de emergencia por si se generaba una situación de crisis que podría requerir eventualmente el confinamiento de personas ahí porque las camas de los centros hospitalarios o de las residencias sanitarias normales hubieran colapsado. Todo eso, maravilloso, y lo vuelvo a repetir, excelente gestión del gobierno, nada que decir. Pero ahora, lamentablemente, se pegaron un resbalón. Grande. Está llegando gente al aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez y no tienen residencias sanitarias, no tienen camas en las residencias sanitarias para poder efectuar el confinamiento obligatorio que está establecido por norma por el Ministerio de Salud. Eso es un problema porque la gente se está acumulando en el aeropuerto de Santiago y eso genera riesgos de contagio también entre ellos, digamos. Entonces, yo no sé qué pasó con el espacio riesgo. Yo no sé si eso ya fue devuelto. No tengo idea realmente si fue devuelto a sus dueños y ya no se está utilizando como camas de campaña, digamos, en caso de emergencia. Porque si es así, muy mal. Y lo otro, me parece muy desinteligente que el Ministerio de Educación no haya ordenado cerrar las fronteras de Chile por un tiempo. Puede ser un mes, un mes y medio, pero tendrían que haberlas cerrado. Porque con eso se evita este colapso de camas, se evita que haya gente que esté en este momento en el aeropuerto esperando por una cama en una residencia sanitaria, arriesgándose a contagiarse entre la misma gente que está llegando al aeropuerto de Santiago. Qué lamentable. Espero que solucionen esto rápido, pero es una situación que tienen que superar pronto porque es crítica. Es grave y espero, espero que tomen la decisión de cerrar las fronteras, aunque sea por un periodo limitado de tiempo, para salir de esta crisis. Que estén bien amigos, les habla Andrés Jadel, del canal de YouTube Mayoría Silenciada. Por favor, compartan este video con sus amigos si lo consideran útil. Denle like a la suscripción, suscríbanse al video, compártanlo. Y suscríbanse a nuestro canal Mayoría Silenciada y denle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Que estén súper, súper bien.